Mi novio tiene otra novia, y esto dice así Hola Pipis, 3 años de relación con un pendejo, yo actualmente 30, él 26 En un momento cortamos porque andaba de gatito con un montón de minas Entre esas una tal Marina, que él me juraba que era la amiga nada más Cortamos en septiembre pero nos seguimos viendo y comiendo Lo digo así para que no me bajen el video, pero se entienden Es más, hasta el cumpleaños de él en octubre lo pasamos juntos Y seguimos viéndonos hasta el día de hoy Yo me mudé sola y él viene a casa y se queda a dormir, a comer y a cojmer Hace una semana me entero que está de novio hace 6 meses con la tal Marina ¿Qué? Me agarra un ataque de nervios de la bronca Entonces, escuchen la que hizo porque se mueren La busca a Marina y le manda todas las fotos que tenía con el chabón Las fotos, las capturas de pantalla de los chats La captura del registro de llamadas que tenían, todo le mandó Se repicó La mina me lee y me dice que no lo puede creer y que está súper enojada A los dos días me dice que habló con él y que él le niega todo Pero y sí, y no, y sí, la típica ¿Qué te va a decir? Falta que llora y que vomite, nada más Al día siguiente, no, que esto es de manual, les juro, es de manual la cantidad de historias que me llegan así Y me dan ganas de decirle a Micha, date cuenta, por Dios Al día siguiente me dice que lo deje de buscar a su novio porque yo soy la que lo invita Y claro, dice la pipi, pobre, seguro que él termina acá en mi casa obligado por mí No, a Micha, claramente no, pero es lo que dicen todos De que es una loca, que me persigue, que no sabés, que bla, bla, bla Nada que ver, que está loca, que nos quieren separar Porque nuestro amor, pero tiene que, nuestro amor tiene que ser más fuerte ¿Por qué todos dicen lo mismo? Y me dice que ella va a creer en él porque es su pareja Pero ese es todo el lavado de cerebro que le hizo el chabón Que le dice, pero vos tenés que confiar en mí Si no confías en mí, esta relación no puede funcionar Te estás con... otra, Roberto Ay, no, igual un poco me parte el corazón ella porque, o sea, la Marina Me parte el corazón un poco que le cree todas las mentiras Porque acá la pipi nos cuenta El chabón la misma noche vino a cenar y a dormir a mi casa Ay, Marina, ¿quién le avisa? De esto ya hace un mes aproximadamente Y seguimos tal cual estábamos antes Que me paso de boluda me paso, dice la pipi, ya sé Si a él no le importa cagarla y a ella ser una bolsa de cuernos, a mí menos Polémic Yo no estoy de acuerdo con esta conclusión Pero quiero saber qué opinan ustedes Así que déjenme en los comentarios Las leo, las amo